En este vídeo, para HumHub 1.3, aprenderemos a usar el plugin o módulo de tareas de un espacio. Vamos a crear tareas, vamos a crear listas de tareas, vamos a asignar tareas a usuarios y vamos a integrarlo con el calendario. Inicialmente entraremos como un usuario que tenga permisos para administrar un espacio. E iremos arriba a la izquierda, al menú Mis espacios, y aquí seleccionaremos un espacio, por ejemplo, Plan de Marketing. Ya aparecemos en el muro del espacio Plan de Marketing, vamos al menú Espacio, al elemento Tareas. Aquí nos aparecen listas de tareas, agrupadas por tipos. Vamos a crear un nuevo tipo, perdón, una nueva lista de tareas, que sería una especie de categoría de tareas. En este caso serán tareas de marketing digitado. Le damos un colorcito, para diferenciarlo, y guardamos. Bien, aparece ya la nueva lista de tareas, pero aún no tiene tareas. Vamos a asignar una nueva tarea pulsando sobre el botón de Añadir, en color verde. Tenemos que darle un título a la tarea. En este caso será la tarea de revisión de rendimiento de nuestras campañas publicitarias en Internet con Google Ads. Y podemos añadir una pequeña descripción. Seguidamente indicaremos que la tarea tiene un inicio y una fecha de fin. Marcamos aquí, y aparece otra pestaña, Scheduling. Subimos y pulsamos aquí. Le damos una fecha de inicio a la tarea, en este caso el día de hoy. Y le daremos una fecha de final, en este caso el domingo día 4, en que debe estar finalizada la tarea. Podríamos marcar un recordatorio, que nos envía un mail, una hora antes, dos horas antes, un día antes, etc. Y podemos integrar esta tarea con el calendario. Esto es muy útil. Vamos a otra pestaña, para asignar usuarios a la tarea. En este caso, si asigna a un usuario la realización de la tarea, y hay un responsable, que será el propio administrador del sistema. Y además obligaremos al administrador a revisar la tarea una vez esté completada. Ahora estableceremos subtareas, o checklists, que son una especie de pasos intermedios de la tarea. Por ejemplo, un checklist puede ser la revisión del presupuesto diario en publicidad. Otro podría ser, o sea, creación de gráficos de rendimiento mensual de la campaña. Y la realización de un informe para la dirección general de nuestra empresa. Y podemos añadir algún fichero adjunto a un documento, lo que sea. Aquí pondremos una foto, como ejemplo. Vemos que arrastramos y soltamos. Y ya está. Comprobamos. Los checklists. La asignación de la tarea y su responsable. La duración. Y los elementos generales. Bien, ya podemos guardar. Y ya está, ya aparece la tarea. Aquí aparecen unos iconos en la barra de la tarea. Y si ponemos el ratón por encima nos van informando de detallitos. Los días que quedan, algún requerimiento, etc. Y vamos a ver cómo quedan en el calendario. Pulsamos sobre el calendario. Y si nos fijamos, en el día 4 de agosto aparece una advertencia que nos dice que es el último día para finalizar la tarea. En este caso, vamos a abrir la tarea desde aquí mismo. Y activamos la tarea. La tarea está en marcha a partir de ahora. La persona que realiza la tarea, o nosotros mismos, podríamos ir marcando los puntos del checklist como ya finalizados. Por ejemplo, ya se ha revisado el presupuesto diario. Se han hecho dos gráficos de rendimiento, etc. Hasta que se cierra la tarea, que ahora está en progreso. Vamos al resumen. Y vemos que nos dice que la tarea está en progreso. Y si la queremos cerrar, pulsamos aquí. En este checklist. Y ya está. Terminado. Es muy fácil. Tarea está en progreso. Tarea está en progreso. Y ya está en progreso. Y ya está en progreso. Y ya está en progreso.